Caida aquí en Caida Televisión, aquí en Chile, estamos en Valparaíso, justo frente al Mercado Central, un viernes por la mañana, casi el mediodía, el clima de venta callejera, frutas, verduras, productos típicos, pescados por supuesto, mariscos, todo en este lugar. Hacia la derecha de la cámara tenemos los cerdos y parte de la ciudad. Hacia la izquierda, en un ratito más iremos a Viña del Mar, que es como la joya de este lugar a recorrer el Parque Vergara y seguramente alguna que otra atracción donde se realiza el Festival de Música de Viña del Mar. Las Palmeras, el Mercado, Chile nos recibe, Caida quien Caida Televisión, cruzando la cordillera, aquí en Valparaíso, para todos ustedes.